ay dios mío vamos a comenzar de nuevo que grabar otro y me he liado y al final lo vamos a desechar veis esto hay una para una extraña relación entre españa y la parte está de la de república 2000 a ver dominicana venezuela qué curioso qué curioso no digo nada no digo nada fijaros esto ahí fijaros esto y luego aquí hace así y hace aquí así hace así y luego sube para acá el ratón que me molesta ahora lo vamos a ver en el otro vídeo que subió digo esto es un disparo desde aquí pero claro luego lo viene en el otro que voy a subir lo vi que es que venía desde aquí pero es que luego aquí hace esta serpiente veis hace la víbora y se va para acá primero hace para para acá ataca para acá elimina todo esto el resto veis sigue yendo para acá y luego éste deja de ir para allá y se centra como para acá a ver da igual déjalo déjalo lo voy a voy a dejar porque es que se valía uno veis es por la raya esta recta que desaparecen aquí y se hacen curvas venga voy voy a volver a dibujarlo si es que más más claro no no puede ser veis además si os fijáis bien va como así va como a fin va como así me entendéis comprendéis no un pulpo parecido a los pulpo pero va girando hacia la izquierda eso es lo que me quiero referir veis porque va como girando para la izquierda veis no es que lo hacen girar desde cada radar o algo así la cuestión es que gira como para la izquierda lo que sea gira para la izquierda y mira esto hay un remanente de ya desaparece esto de aquí que había un montón veis vaya que como estoy subiendo el vídeo va lento dios mío mira ahí lo vamos a ver súper claro bueno esto sí me deja por supuesto si carga porque como está subiendo el otro vídeo vamos a forzarle un poco qué remedio irá que no sé si es que aquí hay algo que amplifica además veis esto veis esto de aquí veis si este este es clarísimo bien a ver si se ve ahora no es que no quiere cargar por cierto en infra se va a ver como la especie de giro esa es que no es que no se va a ver es que no se va a tener que dejar ahí la cuestión es que parece eso aquí hay y se toman impulsos también digo yo es por eso es por porque está porque estoy cargando un vídeo estoy subiendo un vídeo me es horroroso veis venga vamos a dejarlo ahí joder y y y y y y y y